Esto es parte de lo que contiene el libro de Galeano. Y ahora vamos con más información. Más de 24 mil ejemplares de instituciones de educación superior se dieron cita en el V Encuentro Nacional del Libro Universitario. Su objetivo, contribuir a la comercialización y difusión en general de publicaciones realizadas por universidades de nuestro país. Nosotros esperamos que vengan alrededor de 10 mil alumnos durante todo este tiempo. Es una cifra que queremos rebasar. De hecho es uno de los datos que nos ha pedido el CRAM, la red metropolitana, el texto, que nosotros informemos qué tipo de público se acerca a estas ferias, hoy que estamos llegando al quinto evento, porque es muy importante que esta feria vaya incluso a otras universidades. Frente a la Facultad de Derecho de la UNAM, 20 editoriales universitarias atraen principalmente a estudiantes y profesores con revistas y libros editados recientemente o con anterioridad que resulta complicado conseguir en librerías comerciales. Yo creo fundamental, ¿no? La interdisciplinariedad entre las editoriales, las propias universidades, por ejemplo, la propia Ibero que manda su material más barato, que está haciendo excelentes traducciones de autores como Niklas Luhmann, como Soren Kierkegaard al español. Yo creo que son vitales para la formación interdisciplinaria de los alumnos. Pues sí, es para tener material para clase, que sea lo más reciente, los libros editados por la universidad, que me ayudan bastante para actualizar mi bibliografía. Busco son como poetas que desconozco, escritores, para ir, no sé, adquiriendo los libros, y ya después para un futuro tener una noción más amplia de lo que es la literatura, igual es de mi carrera, entonces me sirve muchísimo, igual de otros temas. Me interesa mucho ver este tipo de encuentros, sobre todo la posibilidad de los intercambios con publicaciones de otras instituciones. Y bueno, pues es una magnífica oportunidad, además los precios están pecaminosamente tentadores.